Perfil del intérprete ¿Sabes cuál es el perfil que debe tener un intérprete de la lengua de señas colombiana? Pues bien, según el artículo 6 de la ley 982 de 2005, el intérprete tiene como función principal traducir el idioma español o de éste a la lengua de señas colombiana, además de apoyar las comunicaciones que deben efectuar las personas sordas con personas oyentes o la traducción a los sistemas especiales de comunicación utilizados por las personas sordociegas. Entre las principales habilidades con las que debe contar un intérprete se encuentran el trabajo en equipo. Es un esfuerzo integrado para la realización de un plan. Implica que dos o más se coordinen en un objetivo común. Este coordinador define los roles y tareas que asumirán cada uno de los miembros del equipo. Además, es fundamental la habilidad de negociación, pues es importante determinar la mejor manera y las condiciones del servicio. Un intérprete debe saber manejar el estrés, desarrollando respuestas asertivas, estableciendo límites, promoviendo espacios de descanso y buscando momentos propicios para hablar con el jefe. Debe contar con la capacidad de transformar situaciones hostiles en entornos favorables para el trabajo en equipo. Es importante que él sea innovador y creativo al aplicar los cuatro tipos de innovación en el grupo de trabajo. Innovación en producto-servicio, innovación de procesos, innovación en marketing, innovación organizacional. De esta manera, se espera que el intérprete mantenga una actitud basada en el respeto, la sinceridad, la calma, entre otras actitudes que lo hacen un modelo a seguir. Finalmente, debe demostrar que tiene la capacidad para tomar decisiones y, en consecuencia, diseñar, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.